Hoy se bebe La Cantina Mix Cantina Mix Pro Music Mix DJ 502 Cuando puedas disfruta la vida Cuando puedas disfruta el placer Recordando que hay una medida Y como midas te miren después El amor para todos es bueno Aunque a veces nos hace sufrir Pero hay amores que ya son ajenos Y eso si que se deben morir Yo cuidare que no miren mis ojos Lo que a veces no tienen que ver Las que enseñan es porque algo buscan O les falta en la vida un querer Yo cuidare que no miren mis ojos Lo que a veces no tienen que ver La que busca casi siempre encuentra Y entonces si vamos a ver Hoy recuerdo el consejo bendito Que mi padre me diera una vez Respetando es como te respetan Los amigos y toda mujer No se ofendan queridos amigos Que ofenderlos no fue mi intención Cuiden siempre lo que han conseguido Y enamores con mucha razón Yo cuidare que no miren mis ojos Lo que a veces no tienen que ver Las que enseñan es porque algo buscan O les falta en la vida un querer Yo cuidare que no miren mis ojos Yo cuidare que no miren mis ojos Lo que a veces no tienen que ver La que busca casi siempre encuentra Y entonces si vamos a ver Cabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote El cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manza Chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de vino en la mano Gritaba viva zapata ¡Viva! Porque era ranchero Y el indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y vendado Muy ancho de espalda Rostro mal encacheado Su negra mirada Su negra mirada Un aire heredaba Al buitre de las montañas Cabino Barrera Dejaba a mujeres Con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenía sentenciada Recuerdo la noche Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De maus Que lo asesinaron Sin darle tiempo Sin darle tiempo De nada Cabino Barrera Con todo y caballo Cayó con la balacera La cara de ese hombre Revolucionario Cayó besando la tierra Me de llevar esa prieta No le hace que esté casada No le hace que esté casada Ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Ella me dice llorando Compádecete de mí Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas duda de mí Me prietita de mi vida Nos vamos ahorita mismo No tengas miedo Ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta Tú aquí me tienes contigo Me de llevar esa prieta No le hace que esté casada Ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Guatemala Record 5-0-2 La cantita mix Nunca creí que esa ingrata Me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste No se queda como queda Recuerda que me curaste Una pasión verdadera Una pasión verdadera Si tienes otro cariño ¿Por qué no me lo presentas? Mira que si es hombrecito Que arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo te afrontas Ya que conmigo te afrentas No quiero amor Puedes tener tres o cuatro Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Pero no olvides Pero no olvides Me gusta cantar Me gusta cantarle al viento Pa' que vuela en mis cantares Pa' que vuela en mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerros No hay cerros que se me trine Ni cuajos que se me atore En mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola cinto Y por ella doy consejos A través de la montaña Pa' venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores Chiquitita yo soy tu jardinero Aunque otro quiera cortarla Yo la debo hice primero Y juro que debo robarla Y aunque tenga jardinero Yo la he trasplantada En el muerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver que pasa Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mi se me figuró Pero te volveré a ver Pero te volveré a ver Y porque vengo de lejos Y porque vengo de lejos Por andar en la vacancia Perdió un amor Que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada De la nube colorada Llegó el que andaba ausente Y este no Conciente de nada Guatemala Record 502 502 Equivocada Mi bella dama Se encuentra usted Equivocada Sinceramente Diré por qué Volteó la cara Muy disgustada Me sorprendí Que yo de pronto Que yo con ella Me sonreí No hace falta Que ría conmigo No hace falta Que me esté mirando La chaqueta Me cubre del frío Y la cerveza Si me estoy quemando Era un amigo Que estaba afuera Me saludó Y sin pensarlo Alcé mi mano Me contesté Me contesté Avergonzada No hace falta No hace falta Que me esté mirando La chaqueta Me cubre del frío Y la cerveza Si me estoy quemando No hace falta No hace falta No hace falta La chaqueta Gracias.